¿Qué tenemos acá para la cubierta de los cupcakes? Ah, pero también hay otros modelitos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, que bonitos, I love you. Empezamos haciendo los cupcakes más fácil del mundo, ¿cuánto vamos a agregar en nuestro tachito Terminator? 300 gramos de manteca. Después de la manteca vamos a incorporar 250 gramos de azúcar común, en este caso, y una cucharadita de miel, ¿para qué? Para darle humedad a este cupcake muffin o mactalena, mactaleno, y unas gotitas de esencia de vainilla. Ahí vamos, usamos un plano en este caso, y a batir, se ha dicho, por unos minutitos. ¿Cuántos minutitos? Aproximadamente tres minutitos, hasta que vamos a agregarle los huevos de a poco, ahí está, de a uno, de a dos, en este caso, de a un bar. Cuando se absorbieron los dos huevos, incorporamos más huevos. En total, ¿cuántos son? ¿Cuántos huevos son en total? Y ahora sí, todos los huevos que completamos con siete unidades, y a seguir batiendo, que bate. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Sousa, sí, Sousa, siete huevos, ahora sí. Bueno, como verán, paramos el batido, lo detuvimos para incorporar los secos. ¿Cuántos de secos? ¿Cuánto de harina? ¿Cuánto de polvo de hornear? Ahí está, 400 gramos de harina tamizada con 10 de polvo de hornear. Y después de tres, cuatro minutos máximo, mira cómo te tiene que quedar la preparación, bien cremosa, como un helado de vainilla, y lo vamos a llevar a una manga pastelera, para empezar a armar nuestro cupcake. Por supuesto, y acá tenemos los pirotines, ¿de cuánto vas a preguntarte? De siete centímetros, más o menos. Y vamos a empezar a poner la masa de cupcake. O Muffin, o Magdalena. Vamos cargando la manga, agarramos un cornet, ahí está, tiki, tucu tucu tiki. Muy bien, sacamos el aire y estamos listos para armar, le damos, vamos. No vamos a llenarlo en su totalidad, porque tenemos pensado ponerle un corazoncito de dulce de leche. Dulce de leche, 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 dulce de leche. Como es dulce de leche de repostero, te va a pesar un poquito en la preparación y te puede pasar así. Hasta que le vas agarrando la mano, porque ahora vas a ver lo que vamos a hacer. Y un poquito de agua, el secreto, nada más. Para aplastar el dulce de leche, el copito que pusimos en el medio, para cuando cortemos y degustemos un bocado, sea una delicia. Y ahora, y ahora cubrimos la otra parte del pirotín con el resto de la masa de Muffin de cupcake que estamos armando, porque va a ir decorado y son dulces. Vamos a dar una cubierta. Frosting. Un super golpecito para sacarle un poquito de aire y al horno. Luz, cámara, like, comentar y suscribirse, así hacemos más contenido, ¿no es cierto? Claro que sí, debe de haberlo, sí, debe de haberlo, sí, debe de haberlo. Azúcar. Hola, ya le dieron like al video. Pues vengan por aquí en este horno, están preparándose los futuros cupcakes. ¿Queremos ver? Chantillí para decorar nuestro frosting de los Muffin y los cupcakes. Vamos a hacerlo de esta manera, con un pico rizado. Bastante altito, ahí está. Y si no te sale bien, mirá, presta atención. Agarrás y lo decorás así. Con la manga, sacando piquitos y cortando. Mirá cómo te va quedando. Para hacer otro modelo. Y para terminar, mirá, le tirás un poquito así de granitas, de colorcitos, a tu gusto. Y mirá, acá tenemos unas decoraciones que lo podemos encontrar en Cotillón. Le pones ahí para finalizar. ¿Qué tenemos ahí? Mirá esas naranjitas glaseadas en ese cupcake. Y acá lo hicimos con crema de chantilly, pero tenemos la crema de buttercream, tenemos también... Oh, pero qué decoración. Mirá, fijate en la parte derecha de la pantalla. Si venís para acá, mejor el que está poniendo la cereza, por favor, porque estoy enfocando en un lado y vos estás en otro. Y ahí está la cerecita y tenemos también la ganache de chocolate en la chiffon, si querés hacerlo de chocolate. También podés saborizarlas a las cremas. ¡Toco, toco, 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 toco. ¡Oh, pero llegó la estrella del sheriff! Y acá solamente, mirá, le pusimos coco arriba. Lo mojamos un poquito de almíbar. Ahí tenés el video también en la pantalla derecha de las tarjetas. Está tuti, 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 mirá. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y presten atención, porque si no tienen chantilly, no tienen crema, buttercream, no tienen nada con impalpable, nada más, agarran y lo presentan, miren qué lindo, de esta manera. Vamos a cortar este muffin, a ver cómo está. A ver, a ver, a ver, a ver, tatan, tatan. Con dulce de leche, mirá, qué lindo que está, mirá, qué hermoso. Hermosura, sura, sura, sura. Hermosura, sura, sura, sura. Like, comentar, suscribirse. Eh, 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 metal, oh, ya desapareció. Mientras se hacen las naranjitas, regálalos un like, sí. Y también puedes suscribirte, que es gratuito. Y también comentar, para el algoritmo de YouTube, que es muy importante para seguir haciendo recetas. El plan.